Este jueves 28 de enero, los universitarios estamos de fiesta. Celebramos al patrón de los estudiantes, especialmente de los estudiantes católicos. Es la fiesta de Santo Tomás de Aquino, pero lo primero, una pregunta. ¿Qué es un patrón? ¿Por qué los católicos tenemos santos a los que veneramos como patrones? Un patrón es un santo, esto es, una persona que ha llegado a la plenitud ante Dios. A ese santo, un pueblo o ciudad o un grupo profesional le pide protección para la actividad que realiza. Un patrón es también un modelo, una referencia que orienta nuestro comportamiento. ¿Cómo vivió ese santo? Inspira en nosotros el desarrollo de esas mismas actitudes. Los estudiantes católicos tenemos como patrón a Santo Tomás de Aquino. También cada facultad tiene el suyo propio. Los de Medicina, San Lucas. Los de Derecho, San Raimundo de Peñafort. Los de Ciencias, San Alberto Magno. Hoy celebramos el patrón de todos. Santo Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII. Fue un fraile dominico que pasó su vida estudiando y enseñando. Fue profesor de la Universidad de París y también en Nápoles. Y escribió una gran obra en la que recogió todo el conocimiento que contiene el cristianismo en relación con las ciencias de aquella época, la llamada Suma Teológica. Toda su vida la dedicó a estudiar y a conocer mejor la verdad de Dios, con tal espíritu de entrega y sacrificio que fue un camino para llegar a la plenitud cristiana. Entendió el estudio y la búsqueda de la verdad como una manera de servir a Dios y al prójimo. En este día de nuestro patrón proponemos un pequeño momento de oración. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón a Dios con una oración. Dios bueno, en este día venimos delante de ti para orar por nosotros, estudiantes, y por toda la comunidad universitaria. Que la luz de tu sabiduría abra nuestras mentes para poder comprender tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Tomás de Aquino compuso una oración para rezar antes de estudiar. Nosotros queremos repetirla en este día. Creador de todo, con tu sabiduría creaste el universo. Tú eres la verdadera fuente de la luz y la sabiduría. Infunden las tinieblas de nuestro entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad del pecado y la ignorancia. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ahora escuchamos la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oramos por toda la Universidad de Salamanca, estudiantes, profesores, personal no docente. Para que Dios nos haga crecer en espíritu de cooperación y ayuda mutua, roguemos al Señor. Oramos por todos los estudiantes universitarios del mundo. Que Dios nos ayude a buscar la auténtica sabiduría y a permanecer en la verdad. Roguemos al Señor. Oramos por todos los que en la comunidad universitaria están padeciendo en estos momentos la enfermedad de la COVID. Por todos los fallecidos y por los que en el hospital universitario y en los laboratorios de la universidad combaten la pandemia. Roguemos al Señor. Oremos por nosotros, los universitarios que participamos en las actividades de la pastoral universitaria. Para que el Señor nos ayude a seguir avanzando en nuestra fe y formar una comunidad cristiana alegre y comprometida. Roguemos al Señor. Oramos juntos con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un modelo de santidad, de dedicación a las ciencias. Conséguenos entender tu verdad cada día más e imitar el ejemplo que nos dejó en su vida. Que Dios nos siga ayudando y dando fuerzas en este tiempo de exámenes. Que tengáis un buen día de Santo Tomás. Gracias. 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 Gracias.